Buenas, buenas, sean muy bienvenidos a TV Retro. Mi nombre es Fede Nogueira y en esta oportunidad les traigo un informe bien detallado, con muchos datos, minucioso, para contarles a ustedes qué es de la vida de los 10 ganadores de Gran Hermano. Sí, 10 ganadores. Estamos incluyendo el Gran Hermano Famosos y ahí completamos la lista. Lo único que les voy a pedir, para no molestarlos más, es fácil, simple. Yo sé que en todos los videos les pido lo mismo, pero por favor suscríbanse al canal que me ayuda un montón a que siga creciendo TV Retro, a que siga creciendo esta comunidad de fanáticos de la televisión argentina. Denle like al video y por favor les pido comenten, lo que sea. A ver, el ganador que más te gustó, el que no te acordaba ni quién era, el mejor estratega, lo que tengas ganas, está todo habilitado para que digan lo que quieran, pero por favor comenten algo. Ahora sí, ya no los aburro más, vamos al video, vamos al informe. Marcelo Coraza. Se había anotado en Expedición Robinson en dos oportunidades y no había quedado. Su revancha llegó en Gran Hermano, donde ingresó como suplente a los 42 días de iniciado el reality tras el abandono de Gustavo Jodurcha. Se coronó como el primer ganador de la historia y el que apagó la luz de la casa. Aunque contó que apenas se consumó su salida, sufrió mucho la exposición mediática. Al toque, Telefero puso a conducir un programa de juegos junto a Sabrina Carballo, quien luego fue su novia, pero encontró su verdadero lugar detrás de cámara. A día de hoy sigue siendo productor y trabaja en exteriores del canal de las pelotas. Fue parte de ciclos exitosos como Pequeña Victoria 2, donde trabajó con Juan José Campanella. Además, continúa ligado al deporte como entrenador de rugby en el Tigre Rugby Club, desempeñando la profesión que ya ejercía desde antes de ingresar a la casa. Roberto Parra. Al igual que el primero, el segundo gran hermano también se llevó a cabo en 2001. Y esta vez, luego de 120 días de aislamiento, el primero de diciembre se coronó como ganador a Roberto Parra. El por entonces estudiante de marketing de 30 años, que en el casting había hablado de que necesitaba imperiosamente el dinero, se quedó con los 200.000 pesos de premio. A sus ahora 50 años, el negro como se lo conocía en la casa, trabaja fabricando ropa de trabajo, está soltero y vive junto a su perra. De esa edición salieron varios que luego fueron famosos como Selvina Luna, que pocos lo recuerdan pero fue la séptima eliminada y volvió a la casa en un repechaje después del abandono de Pablo Heredia. Y terminó segunda. Tercero fue Gustavo Conti, que hoy en día sigue siendo pareja de Jimena Capristo, también participante de Gran Hermano 2. Viviana Colmenero. La primera mujer en coronarse en la historia de Gran Hermano llegó con una historia de vida tremenda, contando en el casting que ejercía la prostitución para poder mantener a su hijo. En la primera semana la mandó a una placa y se salvó de milagro, con el 49,94% de los votos. También estuvo nominada la segunda y la tercera semana, pero zafó de todas y finalmente se coronó como ganadora tras 124 días dentro de la casa. Con la plata del premio se compró una casa que hoy tienen alquiler para generar un ingreso extra. Además, durante un buen tiempo fue en Mantera en la calle Florida y hoy tiene un local en Belgrano donde vende absolutamente de todo, desde ropa, billutería, hasta artículos de librería. Marianela Mirra. Nos ponemos de pie para hablar de ella, una de las grandes estrategas y probablemente la participante más querida de la historia de Gran Hermano. Recordada por su espontánea Diego Leonardi, ganó la final con el 41% de los votos, superando a Juan, el cordobés que se vivía autonominando, que sacó 34%. Este gran hermano tuvo una repercusión mediática enorme, pero lo llamativo es que Marianela no continuó demasiado ligada a los medios. En 2008 se alejó de Telefe y participó del Bailando por un Sueño de Tinelli, en Canal 13. Y luego se volvió rápido a su Tucumán natal para trabajar en la Secretaría de Turismo de la provincia. En 2014 se habló de un regreso a la TV como panelista de intrusos, pero luego esto se cayó y ahí ella decidió filtrar los calientes chats que mantenía con Jorge Real, en ese momento en pareja con la niña Loli. Hoy en día luce totalmente diferente de aquella participante, y en su Instagram se la puede ver compartiendo fotos de algunos de sus particulares hobbies, como lo es el tiro. Diego Leonardi. Gran hermano famoso, empezó apenas 6 días después de la anterior edición. Lo terminó ganando Diego Leonardi en una especie de revancha que le dio a la producción luego de que la espontánea de Marianela lo sacara de gran hermano 4. No estuvo desde el principio, sino que ingresó a la casa luego del abandono de Hernán Caire, y en 54 días se consagró vencedor. Diego, que había impactado con su historia y el hecho de haber estado preso, pudo reinsertarse en la sociedad. Primero formó su grupo de cumbia, aunque luego desapareció de la escena mediática. Hoy tiene un emprendimiento gastronómico, es abuelo de dos nietos, y recientemente se sumó algunos días a los debates del gran hermano 2022. En esta edición terminó segunda Jacqueline Dutra, Lisa Vera fue tercera, y el cuarto puesto quedó para Fernanda Nail. Esteban Moraes Pocos recuerdan que Bam Bam fue uno de los ganadores de Gran Hermano. En esta edición ingresaron 18 participantes a la casa, y hubo 150.000 pesos más un auto como premio para el vencedor, y 50.000 para el segundo puesto, que quedó en manos de Soledad Meji. Esteban, oriundo de Santa Fe, era empleado de una empresa de medicina prepaga, y se ganó el corazón de la gente por su romance con Eugenia, que fue dos veces eliminada. Se enamoró del medio, y participó en distintos programas de televisión y obras de teatro. Pero poco a poco fue teniendo menos oportunidades. Se metió en el rol de productor teatral, trabajó en Chile, y en nuestro país hasta llegó a armar eventos de artes marciales. Christian Urrizaga Para muchos en esta edición nació el mejor estratega de la historia del juego. Este fue un gran hermano rarísimo, con cinco abandonos voluntarios, entre ellos el de justamente Christian U, quien volvió a la casa en uno de los cuatro puestos de repechaje, y terminó llevándose un premio final que consistió en un viaje a Barbados, una moto, y un cheque de 382.857 pesos. Ya en la vida post-GH, Christian se probó como cantante de cumbia en Pasión de Sábado, y hasta fue conductor del ciclo. Además, participó del Bailando por un Sueño junto a Laurita Fernández. En la actualidad es DJ, y fue noticia durante la pandemia por haber participado de una fiesta clandestina. Hoy en día también es parte del panel de los debates de la edición 2022 del reality. Rodrigo Fernández Rumi Probablemente ahora mismo estés diciendo ¿Quién es? Es que Gran Hermano 7 fue seguramente la peor edición de la historia y la menos recordada. Arrancó con 27 participantes, siendo la casa más poblada, y duró unos eternos 164 días. No era atractivo, tenía muy bajo rating, y en el medio real decidió abandonar la conducción, por lo que Pelufo terminó estando a cargo del programa. Rodrigo, con apenas 19 años, se llevó 750 mil pesos, ya que le correspondía un millón, pero te descontaban 50 lucas cada vez que quedabas nominado. Se instaló en Buenos Aires para estudiar arquitectura, sin embargo eso le duró poco, y el entrerriano viajó a Suiza para trabajar en una granja. Luego cruzó el océano hasta llegar a Los Ángeles. Allí ofició de camarero para solventar sus estudios vinculados a la actuación y el baile. Finalmente, ingresó al impactante mundo de Disney a través de la serie Pia. Allí interpretó a Marcos Golden. Francisco Delgado Tres años después, América organizó su primer gran hermano, aunque con el formato totalmente gastado. Promedió 8 puntos de rating, y el ganador fue Francisco Delgado, que en el medio del show salió para ver nacer a su hija Elena. Confesó que rápidamente se gastó todo lo que había ganado con el premio, y ahora vive en México, donde es instructor de buceo. Luis Fabián Galesio Luifa, como se lo conocía en Gran Hermano, ganó la segunda y última edición que armó América. Después de su salida de la casa, participó de El Debate, La Revancha, un programa especial que se dio dentro de los debates de Gran Hermano, y que tuvo como ganadora a Ivana Icardi, su ex pareja. Allí fue jurado durante casi un mes, sin embargo, lo mediático no era para él, y retomó su carrera como futbolista. Fue convocado para integrar el plantel de Arsenal de Sarandí, y luego llegó su gran oportunidad en 2018, cuando se mudó a Italia para jugar en el SSD Argentina Arma, y al que le siguió el SSD Zitta di Messina de Sicilia. En cuanto a su vida amorosa, Luifa rompió su relación con Ivana tras tres años fuera del reality. Y hoy comparte su día a día con su pareja, Marta Malozzi, una reconocida influencer italiana. Cada dato, cada foto, se habrán pasado horas trabajando. Lo único que te pido es, por favor, si te olvidaste, dale ese like al video, métele ese comentario, si querés, contando quién será el ganador 11, quién será el ganador de esta edición 2022 de Gran Hermano, que está bastante picada. Y por favor, lo único que te pido, suscríbete al canal, que nos suma un montón, para seguir agrandando esta comunidad de fanáticos, de nuestra televisión argentina, que creo que somos millones. Muchísimas gracias, y nos vemos en el próximo informe.